Llegó de paso a la estancia pa'l tiempo de las esquilas y alargó su permanencia por causa de que llovía. En una esquina el galpón le hizo tabique una estiva tendió el catre de un alambre colgó sus escasas filchas y al no encerrar la majada y andar de gusto esos días pa' no pasarla aburrido ayudó en lo que podía juntar marlos pa' hacer fuego arreglar unas bebidas cortar lonjas sacar tientos desgranar pa' las gallinas y cuando compuso el tiempo y terminó con la esquila se quebró un peón y quedó pa' reemplazarlo unos días después en la misma estancia otras changas que salían del galpón pasó a las piezas que pa' los peones había y como el tiempo se escapa y y se amontonan los días ya van ya van como veinte años que aquel segundo Molina es un hombre pa' un patrón ya no es más peón golondrina pero el asunto ha cambiado en estos últimos días ya que ha llegado a la estancia un juez con un policía pa' noticiarlo al patrón de un parte que le traía que en su campo trabajaba un tal segundo Molina pa' la patria desertor cuando llamó la Marina al enterarse el patrón rilléndose todavía pensando una confusión dentro a escuchar que decían y la verdad era cierto aunque ni el peón lo sabía había pasado mucho tiempo del sorteo y la milicia pero aquel juez insistió completando su teoría por no servir a la patria por no servir a la patria es un desertor Molina esas palabras cayeron pa'l patrón como agua fría y levantando la voz dentro a sangrar por la herida como que no ha servido a la patria mi peón segundo Molina podrá o no ser desertor de eso no ando con porfías pero que sirvió a la patria doy fe y me juego la vida porque hace más de veinte años sin aflojarles ni un día con el arau de a caballo sin conocer la fatiga lidiando con toros bravos haciendo crecer la estiva recorriendo los potreros pa'l tiempo de las paridas o solo sirve a la patria aquel que va a la milicia vaya nomás que enseguida me cambio y salgo pa'l pueblo a ver la papelería y y buscar un abogado que lo defienda Molina el peón que estaba a su lado sin decir la boca es mía salió al tranquito pensando en las cosas de la vida él que siempre iba alegando que a llorar no aprendería con la cabeza agachada se metió pa' la cocina y le mojaron sus ojos el puño de la camisa mientras 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 seguía escuchando lo que el patrón repetía con que no ha servido a la patria mi peón segundo Molina no ha servido Gracias.